He hecho la primera descomposición trayectora melocular del tomate y le hizo ras, ras, ras y le raspo el tomate en el pan y le echó el aceite, te imaginas al señor la seguida viendo, mi tomate, el que se lo comía a cachos, que se lo había restregado Pues ahí nació una cocina moderna, restregada, pero todo tiene y nos asustamos de cosas, ya que hemos pasado Entonces esto nos lleva a la ciudad, nació un bar, un restaurante, pero que se habían cogido, ¿por qué? Vamos a ver una cosa, ¿cómo llega el mercado? Hemos ido a las cabras con el pende, el pollo, la lechura, te has venido con los cuernos Hemos hecho ya un mercado, el de la comida, ¿qué pasa? ¿qué nos pasa a todos que estéis en la hostelería? No lo sabéis, ¿eh? Vale, y le echa el tondo, y empezamos a hacer el primer casi bar, pero lo quitarás, ¿eh? Sí, 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 lo quito Pa, y quitas el tondo, pero sabéis todos de verdad He hecho internet, ¿de verdad? Nos encontramos que se va juntando, ¿veis? Esto, si lo encontramos así, móvil y fijo, podría ser ¿Dónde queremos colocar? Yo lo voy a contar ahora, el negocio, ¿lo puedo tener fija? Yo, uno de mis caminos, está casi siempre fijo, tiene su casita Macro, ahí está Ricardo y chavos, y con las chicas de macro Es verdad, sabemos en la vida, hay dos cosas que sabéis que hay que hacer, son verdad Que te muellas, creo que lo dice David Y que no sabes nunca qué día Pero el resto, enterías ¿Qué quiero ser de mayor? ¿Qué quiero ser? Pues de mayor, en food truck Quiero ser caseta, remunque, food truck Ya tengo una opción, ¿vale? ¿Qué quiero vender? Un poco de todo, perfecto, opción buena Quiero comer, vender solamente comida Me quiero especiales, bebida En dulce o salado Pregunta, ¿qué quiero vender? ¿Qué estilo de imagen quiero? Ahora parece que los pobres clientes que son más ¿Qué queremos ser? Clásico, vintage, rompedor, coqueto, canalla Pero lo que sí se está claro, que si esos tres puntos no los sigues Y el anterior, vais a cerrar Como todo Y no habrá sido un fracaso, habremos que ha pulado mal En el popular español, hay que quitar el alrededor A los 50, a los 60, a los 70, a los 90, a los 100 Ha tenido santos catapines de hacer un negocio ¿Qué le ha costado? 40.000, 20.000, 30.000 Hostia, ¿cuánto te van a un buen máster? ¿Cuándo te van a ir a un maravilloso base culinaria? Bueno, hay que mirarlo así No fracasáis los cocineros No fracasamos los camareros Nos topezamos, aprendemos Eso es la vida Hostia, hola, nos equivocamos Las mujeres se equivocan Cuando la mujer se equivocó contigo Es mi socia, es mi actual Mi socia es mi hijo, mi hermana Tiene una mujer, una mujer, una pareja de ahora ¿Qué estructura necesito? Vehículo, almacén y cocina Eso es fundamental El vehículo, que sea bueno Que depende de lo que quiera hacer Que hemos dicho ¿Qué quiero coger? ¿Podrás hacer una preparación dentro? Esto podría ser Pasa que aquí estamos más guache Pero estaríamos en la camisera O sería un full truck Es como Put, pues, no, truco, escond Pero ya, bonito, ¿eh? Venga, coger el móvil Put, scop, pa Y sería Terríamos que me up ¿No? Bueno, ya tenéis Pero entonces nos hace falta Nos hace falta esto Vehículo, almacén, cocina Fuegos, hornos, cámaras Tenemos que pensar Todo lo que nos hace falta Escribirlo Se lo ha gastado todo Seguro se drogaba Pero hay que analizar Lo que he dicho al principio Hay que analizar Los pros y los... Lo hacía en Madrid Por lo que nos hace En el mismo bajo Bueno, ¿y qué hago? Al final decidí ¿Y qué decidimos hacer? En el camión Decidimos hacer Empezamos con los condos Con el café Con tal Pum Carmen nos admitió En su casa Y colocamos allí Porque hacía falta ¿Ves? Os he contado por el principio Buscar un sitio Donde puede dar Luego nació El segundo preto callejero Que va el sitio ¿Por qué? Porque en realidad Tenéis que ser nobles Y si alguien os cuida Cuidarle Y a veces hay que perder algo O se pierde También ellos pierden a veces Y te aguantan ¿Me comprenden? Siempre Entonces creamos El segundo preto callejero El pequeñito Que se mete por todos lados ¿Y qué hacíamos para hacer? Pues decimos Vamos a dar Lo que queríamos que dar Era un camión Con un tipo de historia Yo no quería ser el mejor Quería hacer una historia Y no quería ser full track No quería ser full track Había no sabía Que iba a ser full track No lo sabía ¿Creéis? Tenía un camión Y no sabía Que iba a ser full track ¿No? Iba a hacer una historia Para hacerlo Y empezaba a hacer El pepito de los muestras Nuestras hamburguesas de atún Nuestras otras Eh, eh Esto es cojonudo Esta nació tres años antes Que David Hiciese una igual Para el Burger King Pero fijar Cómo cambian las cosas Si la haces tú En una historia Te puede mirar diferente Porque no se quiere ver Nadie quiso ver Si teníamos internet Si teníamos tal Si hacíamos a ver Se quiso ver La historia Pero es bonito Ven nuestro estilo de hondo Es que hacemos El perrito mexicano En mallorquín En otoño Hacemos tacos Tenemos historias Que hacemos Nuestras pastas Nuestras cepallarines Lo hacemos en el camión Y entonces lo que hicimos Fue divertida Maravilloso Sobremida De las cosas negativas Podría haber Pero hicimos el perrito Callejero Pero había cosas negativas Que podía pasar Pero un negocio siempre No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no